Al ganar la elección para ser líder del Partido Conservador con el 57.4% de los votos de los afiliados, frente al 42.6% de Vichy Sunak, Listras será la próxima primera ministra del Reino Unido, tras una carrera por el liderazgo del Partido Conservador, la secretaria de Estado de Asuntos Exteriores, de la Commonwealth y de Desarrollo, Listras, derrotó al excanciller de Hacienda Vichy Sunak y será el próximo primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, que ejercía como primer ministro desde 2019. Dejará su cargo, dejando a Tras como líder del partido. Tras ganó las elecciones con el 57.4% de los votos de los afiliados frente al 42.6% de Sunak. Tras ha sido secretaria de Estado de Asuntos Exteriores, de la Commonwealth y de Desarrollo en el Reino Unido desde 2021 y ministra de la Mujer y la Igualdad desde 2019, sirviendo bajo tres primeros ministros, «Es un honor para mi ser elegido líder del Partido Conservador, gracias por haber confiado en mí para liderar y cumplir con nuestro gran país. Adoptaré medidas audaces para superar estos tiempos difíciles, hacer crecer nuestra economía y liberar el potencial del Reino Unido, durante su mandato». Tras abogó por un enfoque antirregulador de los activos digitales, diciendo en 2018 que el Reino Unido debería dar la bienvenida a las criptomonedas de una manera que no limite su potencial. En su papel de secretaria de Estado de Comercio Internacional, también lanzó una red de comercio digital en 2020 que promueve las empresas vintage, entre otras medidas, no está claro cómo las posiciones políticas anteriores detrás sobre las criptomonedas pueden influir en sus puntos de vista de cara al futuro como primera ministra, o si Sunak, que también ha adoptado posiciones pro-cripto, tendrá un lugar en su gabinete. Según se informa, el lunes dijo que tenía, Amplan Audaz, para reducir los impuestos y hacer crecer la economía del Reino Unido. El gobierno está considerando actualmente vías legislativas para regular las establecoins y el papel de las criptomonedas en el país, se espera que la reina Isabel II nombre formalmente atrás como próxima primera ministra el martes, tras aceptar la dimisión de Johnson, aclaración, la información y barra diagonal u opiniones emitidas en este artículo no representa necesariamente los puntos de vista o la línea editorial de Cointelegraph. La información aquí expuesta no debe ser tomada como consejo financiero o recomendación de inversión. Toda inversión y movimiento comercial implican riesgos y es responsabilidad de cada persona hacer su debida investigación antes de tomar una decisión de inversión. Toda inversión y movimiento comercial.